Hola que tal, yo soy Miguel para mi Oscar, siempre continuando con todo con todo este ciclo en ventas, 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 ventas cuando un cliente te pregunte en una ocasión especial, llámese Valentine's Day Labor Day, Memorial Weekend Thanksgiving, eso en Estados Unidos Christmas, New Year's Eve todas estas promociones, realizaciones americanas, chanquis y el cliente de entrada te pregunte cuál es el mejor deal, cuál es la mejor oferta que tienes trata de recortar, trata de amagar un poquito nunca le digas a boca de jarro qué cosa es lo que estás ofreciendo qué cosa es lo que la compañía está ofreciendo muchas veces hay promociones que son discretas, que son ocultas y que solamente se ofrecen cuando el cliente está a punto de comprar o tiene que tomar una decisión no le digas a boca de jarro cuál es la promoción que estás ofreciendo o que ofrece la compañía en ese momento si hubiera cierta discreción de parte de la gerencia escucha sus números primero hazle tú las preguntas necesarias no le tires toda la oferta porque no la va a saber aprovechar y si la va a aprovechar, la va a aprovechar a su manera de acuerdo a sus números pregúntale cuáles son sus números y a partir de ahí comparte con este cliente la promoción ten mucho cuidado porque este cliente va a tratar de sacar lo máximo de ti te va a tratar de extraer, de exprimir todo, 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 todo para llevarse el mejor número y comprar de repente o no comprar o ir a otra tienda y hacer un shopping around que es muy común en Estados Unidos buscar precios en otras tiendas, en otros negocios en otros dealerships, en otras marinas no importa la idea es que no le digas a boca de jarro cuál es el mejor tío explora un poco cuáles son sus números y a partir de ahí si tú crees que es conveniente tirarle un buen deal tíraselo porque entonces vas a poder cerrar una venta que de repente a la compañía a la empresa para la que trabajas o a tu propia compañía le conviene pero primero escucha al cliente escucha sus números antes de que te termine comiendo yo soy Miguel para mí NASCAR siempre y continuando con todo este ciclo en ventas, 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 ventas desde The Falls, South Miami chao, chao, ya regresa adiós, chao, chao